¡Aquí lo sabes, aquí hay ninja! ¡Dame, impostor! ¡Aquí, impostor, yo la maté ahí, güey! ¡Impostor! ¡RMK, ven, vamos! ¡Oye, este de nuevo es el más grande! ¡Oh, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué ve? ¡Manté una pareja en mi cara, manté una pareja en mi cara! ¡Pero no vi quién fue! ¡Qué fue, qué fue! Escúchame, yo te voy a decir qué ha pasado, yo estaba en la base FK y estaba a tu tina a mi costado y no reportó el cuerpo. ¡Ahí, ahí está! Yo también estaba FK, estaba meando, pero vi como... ¡Qué pendejita viste! Bueno, bueno, sé que me hace otro problema, pero yo no soy... Estaba meando en serio. Ya, y escúchame, y la vi pasar a una Rosado, no sé si fue este... Yo vi a los Mariano, o sea, literalmente yo vi sangre. O sea, literalmente vi cómo se caía la sangre. Yo creo que la vi a la Diabla. No, 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 no. Creo que fue a Boyaca, porque... Porque vi sangre, literalmente, y es que se cayó arriba de mi pie. Te voy a explicar lo que ha pasado, yo te voy a ver acá. Me salió la huevada de informar, a tu tina estaba a mi costado y la vi correr a la Diabla. Creo que fue la Diabla, era Ros... Sí, creo que ella era. ¿Qué es? ¿Estás seguro? No, la Diabla ha estado conmigo, la Diabla ha estado conmigo. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido lo que pasó? No, no, la Diabla ha nacido. Puede ser Chaka, porque está acusando, mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué diabla ha sido? No puedo hacer eso. No, 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 qué chico. Chaka todavía no ha sido tú. Chaka todavía no ha sido tú. Chaka, es chaka. Chaka todavía no ha sido tú. 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 Chaka. Chaka. Chaka por mongol. Así eres tú, eres. Oye, el anterior también lo votaron primero. Chaka todavía no ha sido tú. No ha sido tú. No ha sido tú. No ha sido tú, eres yo. No ha sido tú. No ha sido tú. ¡Suscríbete! 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 Puta madre A ver, Gabylita Quiero que te defiendas A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿De qué se supone que me voy a defender si acabo de llegar y me he cruzado contigo? No entiendo ¿Tú te has cruzado? Justo cuando tú te me cruzaste Se me puso la alarma de reportar un cuerpo Ya, no, te cuento Mira, te escucha Yo había abierto mi mapa porque quería saber qué iba a ser Y de la nada te vi a ti, vi un color O sea, ni siquiera vi tu nombre porque la luz se había apagado O sea, no viste el cuerpo No, 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 te juro que no viste el cuerpo O sea, justo me cruzé contigo y solo dije verde No, espérate Verde, yo dije, me cruzé con un verde ¿Qué? Conteca, me cruzé contigo, ¿o no? Yo no soy, yo soy el rosado, creo, ¿no? Escuchame algo, diablita La primera te la pasé No, fácil por tu uniforme Escuchame algo, diablita ¿Qué? Húchame algo Húchame algo Escucho Quiero que me digas cuál ha sido la última dos misiones que has hecho Ya, mira, escúchame Estaba haciendo la huevada de la tarjeta que no pasó jamás, huevón La he intentado 50 veces y nunca pasó Me llegó al poto y bajé Quise hacer la tarea de la izquierda Que está por O2 Ya, ahí tengo dos tareas Ya, yo le he visto a Iguo también A mí Iguo es sospechoso, gente Porque a Iguo lo he visto al fondo, solo, caminando solo Escúchame, papito Casi ya solo al fondo, donde no hay misiones Dime qué hacías ahí ¿Dónde en el fondo? ¿Sabes siquiera de qué color soy, Gil? Sí, se ha pasado por mi lado ¿Qué tiene ese hueco en la pelada y en el medio de la cabeza? Eras tú, huevo Yo te he visto Escúchame, pero yo he estado Yo he estado Escúchame, yo he estado en O2 Haciendo la tarea de las hojitas Y nunca me crucé a la diabla Eso también Y ya dice que has estado oyendo a O2 Eso también Escucha, quiero entender Diablita, qué fue Escucha, escucha Quiero entender una cosa Escucha, quiero entender una cosa Se supone que Gilicho ha dicho que tú me has visto a mí Y yo he visto un verde O sea, yo he visto un color verde Entonces, por lógica Teca, tú has estado ahí Por lógica, tú has estado ahí también Mi ubicación actual es Boiler Room En la entrada de Boiler Room Estoy yendo hacia O2 Recién me voy a ir a O2 Hacer una misión ahora mismo ¿Y dónde dices que me has visto? Yo te vi hace rato por Store Age Por ahí, estaba por ahí yo Yo estoy en eléctrica Y solamente he estado en una oficina y en eléctrica No, nunca te he visto Mira, yo estoy en O2 Y en Boiler Room Con Uchi En el medio Y no hemos visto ni a la Diabla Ni al Titi Por cerca La Diabla acaba de decir que Uy, ay, ay Que se escaparon de nuevo Claro, yo, no, escucha Yo he estado llegando Yo he estado llegando Yo he estado llegando ahí Acá hay una hueva que es pendeja Que justo en Store Age Hay una entrada del ducto Oye, vote, vote, vote En nueve segundos O sea, ¿qué hacemos? Yo lo volteé Yo lo volteé Yo lo volteé Yo lo volteé Acá hueva porque no era yo Ya saben de qué se escucharon Nada más diré Es el Titi casi seguro No me la contés Oye, ay, ay Tengo ya mi aliada ¿Dónde está mi aliada? a tu atu'a tu me arominal ya y 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 por el lado de a tu ha visto dato donde están donde están estoy al costado de odos en el pasaje ya quienes más dónde estás este vengan tú dónde estás yo estoy por las armas si wey ponseja donde estás de tu ex y lo que estás he estado por cerca de si me nati este por abajo por abajo he pasado cerca de ella dónde es en gestión en gestión sí ya abuelo no ya está todo lo que está por hoy no está haciendo las misiones en wey pons lo había hecho un laboratorio que desde la mano escucha mi hermanito lindo desde hace años me tiene bronca porque él era de uge ahora voy a decir algo loco yo tengo que confiarme yo el único que no desconfío es de la bomba ya por lo que he visto que ha estado haciendo y yo he visto que ha matado a un chillo reportado pero he visto una persona en la esquina ya y me me he memorizado la esquina de su traje ya y el único que semeja es podría haber sido el cirilo ya pero no pues y el otro mira lo mismo descarte y encima el otro era que el cuerpo está cerca de ahí de donde venjas dice miren muchachos lo único que puedo decir es que tenemos que votar a uno porque si no vamos a perder es lo que es lo que yo les puedo decir no es cierto pues la última persona que he visto es a la bomba estaba cerca de ahí de ahí yo he bajado y pero he visto el cuerpo de uge en la nieve y he visto uno hacia yendo hacia izquierda abajo con un traje verde con tres con huevas de vestigios un traje verde y el único que calza con eso y con la ubicación es el venjas o sea yo he visto en la esquina la pantalla ya se estaba por ir de mi pantalla al asesino escucha estoy cagado porque yo no lo he visto yo no lo he visto a Iwo no lo he visto en nada confíe en mi es Iwo porque Iwo está reportando todos los kills es Iwo muete 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 por favor no sean brutos les juro que vamos a ganar el otro puede ser el cirilo porque no ha defendido venjas o sea sospecho del cirilo si no es venja ya perdimos ya si no es venja ya perdimos a ver dos cuatro dos cuatro son dos cuatro si matamos uno uno ya ganamos hoy muy rápido matan huevón escucha mal escucha mal escucha mal escucha mal si escucha mal escucha mal con atención yo acabo de ver ahorita a tu así que no es a tu y está cerca del cuerpo no se notó tampoco no cerca está un poquito alejada pero está todo oscuro ahora decime Nati que estabas yendo vos yo estaba en el mismo lugar que antes porque estaba yendo a sala de especímenes de especímenes y nada terminé y me pude ir para allá otra preguntita escúchame cirilo me escuchas hermano si 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 porque no veo que te estás que te cagas de risa como hace un rato no te da risa y ahora no porque o sea yo estoy caminando y la gente fuera muriendo entonces hay que hay que hay que ponerse serio pero estamos de luto escúchame escúchame algo espera tordito cirilo quiero que me digas la última misión descríbeme la última misión que has hecho cirilo ah ya la última misión y en donde y en donde si en el en la sala de control creo que es y en que has hecho este como se llama no sé he gestionado algo dale cirilo algo qué es eso otra misión que has hecho otra misión que has hecho después he estado caminando por ahí si tienes una muerte cirilo escucha algo cirilo quiero que me describas una misión que hayas hecho por eso puede ser gestionado 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 no sé yo plaste ahí y salía a gestionar mataste mataste aquí matado no matado a nadie dime otra 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 misión que has hecho solo has hecho una en todo el rato no lo que pasa es que yo o sea yo soy nuevo y no conozco esta pista y paro caminando buscando dónde yo creo que aquí el culpable es el titi nada más yo creo que por el color qué te parece raro o sea pero tienes que me parece raro que de frente me diga que misión bueno pero vos viste algo no no he visto nada por eso me parece raro si yo te vi pasar y no vio nada o sea gestión ha gestionado algo escúchame algo voy a explicar algo es cirilo es cirilo y el otro es entre ato y smash uno de los dos es ato y smash no pero yo soy todos todos muertos todos muertos estarían todos muertos estarían no 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 decime nati y yo sería todos muertos otra vez otra vez pero no soy yo si eres tú el titi todos muertos todos muertos apaya anda andas probando la cena y se dan dos gestiones yo como Cilino la concha de eso mamá mutate mutate dor dor profit wieder dor ук paper dor ya fue ya, tengo que bajar ¿He muerto? ¿Me he muerto? Escúchame, escuchame algo, me escuchame algo Ya, está de más, pero ya ganamos ya Es más, es porque ya está al costado de datos No había nada y no me mató a tú Yo no soy Es más, yo me estaba correteando así medio pendejo Sí, eso es más, ya ganamos ya De hecho, yo he estado cerca de ti, bomba Pero no he hecho ni mierda, supuestamente No, tú te has estado cerca mío y te has alejado Al único que vi como que me seguía Y no hacía absolutamente nada era el titi, al verde Claro Era como que me seguía, pero no tenía nada Sí, por descartes a más Por descartes a más Ya, ya ganó uno ya, tenemos que ganar Cuenta la goche nomás Cuenta la goche Ah, marion, qué chuchado No, no debe de matarla Ah, huevo ¿No ganamos? ¿A qué ganamos? Ahí ganamos, ganamos De nada, chicos De nada, de nada Por descubrir a las cabecillas del otro Sí Ahora, ese huevo apantallado, hueón Si no me ha visto, no me ha visto Si no me ha visto Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Uno más Escucha mal, güey, oye, vengan Ese es de ahí, huevo Se cree pendejo, mi hermano Está con su chat abierto ahí No me has visto, hermano No, no me has visto Porque yo no te he visto Escúchame, yo, yo sé que te he visto Por eso estoy seguro Que si ves mi repe Seguro cuando tú Mira, vengan ese cachabotos Te apuesto que se va a ver Alguien en el costado Y yo no, no, no Dejo mi chat abierto Solo ahora que he perdido Cuando pierdo, no siento a Villito Pero no, no, no soy pasallero Nada, hermano Bueno, chicos, ya me quito No, compadre No, 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 gordo No, no, gordo No, no, gordo Yo, yo ya me quito Yo ya me quito No, 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 gordo